Desalojado por vender bebidas alcohólicas a menores, entre otros delitos, y desalojado por casi triplicar el aforo, y esto en solo tres días. La Policía Municipal de Madrid tuvo que intervenir primero en la noche del 25 de junio en este establecimiento de la calle Ginso de Límia para evacuar una fiesta ilegal de graduación. El local, con 25 menores en su interior, estaba completamente cerrado y bloqueado electrónicamente. Según una vecina, no es la primera vez que el PAP da problemas. Hay muchos jaleos, no respetan los horarios. De hecho, yo misma he llamado en alguna ocasión a la policía porque tienen un horario de cierre, pero ya le digo, suelen echar el cierre para que pensemos que está cerrado, pero dentro hay público. Claro, luego el público sale a la calle, nos respeta, salen jajá, jijí, a deshoras. Ya le digo que ha habido días de las seis de la mañana y haber gente en la plaza. Y anoche, la policía desalojó a 96 personas de este local del centro de la capital que tenía permitido un aforo máximo de 36 clientes. En ambos casos, los agentes levantaron las correspondientes denuncias.